Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en lo que es nuestra primera visión, podríamos tuvieras casi espacial, espacial, de Asturias. Y digo que es nuestra primera visión porque es la primera vez que contamos con la ayuda de Asturias, que se ha ofrecido a ayudarnos en esta visión a través de Twitch, para divulgar un poco lo que es el proyecto que venimos a contar hoy, que es TinyGS. Entre nosotros contamos hoy con Galileo, Óscar y Germán, que son las mentes mirantes y los creadores y trabajadores que están detrás de este proyecto. Para hacer un poco de puli, nosotros somos la asociación Mekas Asturias y somos una asociación aquí en Asturias que pretendemos comentar estas áreas, STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a través de la divulgación de proyectos y actividades. Actividades que pueden englobar impresión 3D, soldadas placas, programación. Y es que hemos visto justamente en este proyecto TinyGS toda una oportunidad que hay que dar a conocer a profesores para que den a conocer a sus alumnos y se animen a realizar este proyecto, ya que creemos que engloba todas estas áreas que he mencionado. Y pasemos a hablar un poco de lo que es el proyecto. Con nosotros tenemos a Galileo, José Manuel, Galileo en Twitter, Óscar, que creo que está en Galicia, que pertenece a la asociación Bricolabs y Germán, también conocido como MrS18216, que también le podéis seguir en Twitter como Gmac12. Empecemos pues, yo creo con la pregunta que todos me han hecho, ¿qué es TinyGS y para qué sirve este proyecto? Así que por favor, José Manuel, si te parece, explícanos qué es TinyGS. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Surgió a raíz de Julián, que es un estudiante de un instituto que tuvo la idea con, bueno, creo que eran 13 años o algo así, de hacer un satélite y al final con 16 lo consiguió lanzar. Entonces, cuando lanzas un satélite y tienes pocos recursos, solo puedes recibir la telemetría del satélite, es decir, el estado del satélite, cómo está la batería, cómo están las células solares, incluso te comunicas con él solo cuando pasa por encima de tu estación. Y dijimos, pues, estaría bien el tener estaciones en distintas partes del mundo para recibirlo. Y esa es la idea, básicamente, el facilitar, bueno, y todo de una forma súper, súper económica. O sea, el hacer una estación muy, muy económica que permita el que mucha gente la pueda instalar en distintos países y recibir los satélites que se comunican con un tipo de tecnología, se soportan otras, pero ahora mismo solo estamos recibiendo Lora, que yo creo que ya lo habéis hablado muchas veces ahí por todo el trabajo que estáis haciendo con Lora y ya lo conocen los makers por allí. Seguramente lo conozcan, José Manuel, pero si nos permites, recuerda un poco, porque hoy seguramente tendremos oyentes que mucha gente es profesorado, gente igual muy técnica, y vamos a refrescar un poco lo que es, qué es la modulación, Lora. ¿Lo comento? Sí, sí. Lora, al final, existen distintas modulaciones de radio, ¿no? Tenemos la M, que es modular la amplitud, FM, que lo que haces es modular en frecuencia. Luego están el FSK, que es el tener dos tonos de frecuencias distintas, como dos silbidos distintos, y hay mandas ceros y unos. Y lo que inventó Semtech, que es la empresa que patentó esta tecnología, porque es una patente, digamos, es hacer silbidos. Haces como una especie de silbido ascendente o descendente. Y eso lo que te permite es discernir muy bien, en radio lo más importante es qué ruido y qué señal. Es la base. Entonces, cuando tú tienes un silbido, aunque no escuches el silbido en todos los momentos, eres capaz de escucharlo. Imaginaros un tiburón y la aleta del tiburón. Aunque no lo veas todo el rato, aunque veas un poquito, ya sabes que hay un tiburón más o menos como de grande y se viene a por ti hoy, ¿no? Pues es la gracia de Lora. Al final, Lora es una modulación que con muy, muy poca potencia, entre muchísimo ruido, eres capaz de escucharla. Y eso es una gran ventaja, porque estos satélites chiquititos emiten con muy poquita potencia y estamos consiguiendo llegar a distancias de casi 3.000 kilómetros, que es la máxima teórica. Entonces, y yo soy un apasionado de Lora. Ya me conocen muchos desde hace muchísimos años. Empecé ahí a hacer distintas pruebas. Me llegaron, digamos, dos plaquitas como las que estamos utilizando en el proyecto, las enchufé y el primer día me fui de casa a 3 kilómetros y digo, si llega. Luego otro día me fui más lejos a 8 kilómetros y digo, sigue llegando, ¿no? Y luego ya fue seguir haciendo y me subí a la bola del mundo con Germán y dando una vuelta por allí, de repente, luego quedamos con Luis del Valle, que quiero un saludo, del Programar Fácil, del podcast de la tecnología para todos. Y estábamos allí tomándonos unas cervezas y de repente miramos y nos habíamos conectado a través de una cosa que se llama TTN Mapper, que te permite ver hasta los sitios donde has llegado, que nos habíamos conectado cuando estábamos ahí arriba a Salamanca, que fueron 138 kilómetros. Y bueno, de todo esto de aparecer ahí con Lora y todo esto, pues Julián se puso en contacto con nosotros y nos dijo, ah, que es que estoy diseñando un satélite y tal. Y dijimos, de primera, un tipo de años, un satélite, vamos. Y cuando nos pusimos a hablar con él, increíble. Qué coco, Dios sabe. O sea, es todo lo que, o sea, es estar hablando con una persona y aprender un montonazo de cosas. O sea, nos explicaba cómo iba a conseguir gestionar que el satélite se orientara hacia la Tierra utilizando el campo magnético de la Tierra. Muchísimas cosas, ¿no? Y nos propuso hacer algún experimento e hicimos un experimento con globos, con globos de helio. Y nada, de ahí el contacto, el hacer pruebas y, al final, el hacer la red, en principio, para soportar su satélite y ahora, pues, que se ha vuelto una locura, sobre todo a través del vídeo que publicó Andreas Spies hace poquito. Porque, claro, estamos hablando que estamos recibiendo telemetría en una modulación que es Lora, pero que está enviada por estos satélites que modulan en esta modulación que es Lora, ¿verdad? Y recordemos que estamos hablando de unos satélites que son pequeñitos, que tendrán el tamaño de un cubo de Rubik, ¿no? Un poquito más grande, pero hay unos que son aplanados que son un tercio de ese cubo, digamos. Pero son muy, muy, muy chiquititos. Son 10 por 10 por 10. 10 por 10 por 10. Y los cubesats y los picosatélites, ¿podríamos considerarlos más o menos lo mismo? ¿Cómo los cubes? Los cubesats y los picosatélites. Al final vienen así. Depende del tamaño que tienen. Yo creo que, al final, cubesat debe ser el estándar este de 10 por 10 que ha comentado Germán. Y luego han sacado, que es lo que llaman una U. Entonces, si tienes 3 U, tendrías 30 por 10 por 10. Al final, por ejemplo, el que más recibimos es Norbi, que es un satélite ruso y que emite en distintas potencias, desde 2 vatios hasta 7 vatios. Luego hay otros que también, siendo de ese tamaño como el indio. Podemos enseñarlos por aquí. Ah, sí, es verdad. Genial. Si puedo compartirlo. Sí, no sé cómo se ve esto. Se está viendo... Abajo tienes lo de compartir. Sí, le da al ser. No, sí, sí, le he dado a compartir. Está compartiendo anteriormente. Vale, yo no lo veo, pero supongo que sí lo pueden poner en los comentarios, si lo están viendo. Creo que no, sí. A ver, si quieres... No. Yo creo que tampoco. Espera, puedo compartir yo y lo vas contando. Por los comentarios que estoy viendo ahí, el satélite lo lanzó a través de una empresa que se llama Rocket Labs, con un cohete Electron en Nueva Zelanda. Y sí, suena así como... pero he conseguido lanzarlo. ¿Veis lo que estoy compartiendo? No. Es que se queda aquí abajo y yo creo que tenéis que dar acceso. Sí, yo creo que está como en el backstage y tiene que darle... Sí, sí. No sé si... Ahí, Manol. A ver, ahora. Genial, perfecto. Ah, ese es mío. Vale. Pues ve contando y estos son los satélites. Porque claro, hay que comentar a la gente que estos satélites, ¿quién los pone en órbita y cómo se pone en órbita? Lo lanzan en universidades, me imagino, empresas privadas, ¿no? Sí, asociaciones. La asociación, por ejemplo, de Fosasat, que inicialmente era una asociación sin ánimo de lucro, pero al final se ha convertido en una empresa, pero cuando se lanzó era una asociación sin ánimo de lucro. Luego después hay varias universidades y luego también hay varias empresas que tienen la capacidad de crear un satélite y lo que hacen es como un proof of concept, una demostración de tecnología de que son capaces de poner un satélite porque digamos que el precio de lanzar un satélite ha bajado muchísimo. Y entonces en vez de tener que contratar a una empresa que te dé comunicaciones, incluso te puedes hacer tu propia red, que es lo que están haciendo ahora muchas empresas y muchas personas. Veremos ahora con la red de Starlink que ha lanzado Elon, que si baja mucho los precios pues va a ser difícil. Pero bueno, al final aquí hay mucha tecnología porque no es solo el lanzar y tener comunicaciones. Hay empresas que están haciendo pruebas de distintos propulsores iónicos o que quieren probar una tecnología y al final, o incluso un chip, dicen, este chip va a funcionar bien en el spa y todo esto, pues lo lanzan y con un precio muy bajo eres capaz de lanzarlo y probar que funciona bien y demostrar para otras empresas que lo puedan utilizar. Genial. El primero de ellos, como habéis comentado, fue Fossasat, con el que empezó el proyecto que de aquella se de hecho se llamaba Fossasat. Lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, el primero de ellos no llegó a desplegar sus paneles sonales y no pudisteis escucharlo, entiendo, ¿no? Sí que se escuchó, pero necesitabas una antena que parecía una torreta de la guerra de las galaxias, o sea, hay unas torretas ahí que van siguiendo a lo que es el satélite y como no se abrieron, no se desplegaron las antenas, había dos problemas, que no se desplegaron todas las células solares y que sin tener la antena bien, pues la energía que llegaba la Tierra era muy baja. Y con otro tipo de modulaciones sí que se escucharon, porque hay muchas estaciones que llevan ese tipo de antenas, pero con Lora tuvo que ser IMANS, en Lituania creo que está, y con ese tipo de antenas recibió un paquete de Lora y probó que se podía recibir. Fue el inicio de todo, digamos. Ahora hay muchos satélites y ahora, de hecho, van a lanzar más satélites Fossasat en un lanzamiento muy, muy peligroso, lo tenemos ahí el Fossasat, el 1B y el 2, esos dos van en un lanzamiento que se llama Dream. Esto para los que se animen dicen, ¿cómo se puede lanzar un satélite? Pues mirad, esa compañía que, no sé si viene ahí el nombre, si le das, yo creo que a lo mejor ahí no viene. Pero bueno, esto fue, es una compañía que va a hacer un lanzamiento de su primer cohete y propuso a distintas empresas, no, perdonad, a empresas, a todo el que se quisiera apuntar, el que en su primer lanzamiento podían poner un satélite y los de Fossasat pues van a lanzar dos, porque lo que pasa es que, claro, los satélites llevan desde el año pasado allí, veremos qué tal están las baterías y como es el primer lanzamiento, pues no es SpaceX. Pero no tiene coste. No, no, gratis. Hay muchas veces que salen este tipo de cosas. Si crees que es Dream, es un lanzamiento de prueba y el problema es que no. O te la estás jugando ahí. Sí, exactamente. Pero bueno, es el 100% de éxito o 100% fracaso. Pero bueno, al final si funciona, pues fíjate con lo que te cuesta, porque en lanzar uno de estos debe estar entre 20.000 y 30.000 euros. Yo creo que ya hemos puesto un poco a la gente en situación. Estamos hablando de un proyecto en el que vamos a estar escuchando todos estos tipos de picos satélites o satélites pequeñitos que no tienen mayor tamaño, como hemos dicho, de un cubo de Rubik. Y vuestro proyecto, ¿qué es lo que escuchamos de estos? ¿Qué nos permite escuchar las plaquitas con las que podemos crear esas mini estaciones? Dale, que si no hablo yo solo. ¿Qué información envían estos élites? Bueno, de momento la mayoría de ellos, si no todos, están emitiendo información de prueba porque son todo proyectos de prueba de concepto, como decía Galileo. Algunos están enviando la telemetría y quien hace eso, pues nos ha enviado el formato de datos y somos capaces de codificarlo y nos mandan datos, pues como puede ser la temperatura del satélite, temperatura de las baterías, la carga, la potencia, o sea, da diferentes datos del funcionamiento del satélite. También eso lo envían por LoRa y es lo que somos capaces de codificar con TinyGS. También ellos mismos emiten a través de otra modulación que suele ser en formato RTTI, que es algo parecido al Morse, para que se entienda, a muy baja velocidad envían también esos datos. Y con TinyGS de momento no podemos decodificar esa información, pero normalmente la envían duplicada en LoRa y entonces estamos recibiendo esos datos. Cuando somos capaces de decodificarlos, los subimos a la web, también los enviamos a un canal de Telegram, de forma que el operador del satélite, esa universidad, esa organización que ha lanzado el satélite es capaz de recuperar los datos, esos datos de telemetría, aun cuando el satélite no está sobre ellos, puede estar en la otra punta del mundo. Genial. Una pregunta que tengo es que, claro, habéis hablado de codificar los datos. En ese sentido, me imagino que vosotros os ponéis en contacto con este tipo de empresas, o sea, las universidades que lanzan estos picos satélites y os tendrán que pasar, por así decir, una clave o algo para poder descifrar estos datos. Sí, bueno, en teoría y en la práctica realmente. O sea, cuando lo que estamos recibiendo es en la banda de radioaficionados. En la banda de radioaficionados las comunicaciones tienen que poderse decodificar. Otra cosa es que luego esos números los entiendas, que te den el patrón de qué significan esos números. Entonces, hay dos partes. Por una, el tener la frecuencia correcta, el bandwidth, el spreading factor. Son detalles, digamos, de esa modulación, que incluso hay algunos que analizando la señal se pueden deducir, más o menos. Pero normalmente todo esto hay una entidad que les dice al satélite qué frecuencia puede uno usar, qué ancho de banda, o sea, esas características están dadas. A veces el single, que es un dato más, no está, pero suelen utilizar dos que son los comunes. Pero bueno, al final las universidades y cada vez más nos están viniendo incluso de universidades que van a hacer el lanzamiento el año que viene o en el 2000, sí, o incluso en este, para, claro, al final, para que os hagáis una idea, uno de los satélites que se lanzó, que era un proyecto de la NASA, bueno, es un proyecto de la NASA, fue a finales de enero, los VRX, no sé si podemos volver a compartir la pantalla, tuvieron un problema, y es que fueron perdiendo batería. Claro, si hubiera recibido la señal solo cuando pasaba a través de Estados Unidos, pues hubiera tenido dos informaciones de telemetría y ya está. Y gracias a que nos dieron la información para poder decodificarlo, y además la información para qué significaban todos esos datos, nosotros tanto en Telegram como en la web, se veía perfectamente cuando iba pasando por cada una de las estaciones que cada vez tenía menos batería, y al final esos satélites murieron. Ha habido otros casos de otros satélites que han tenido problemas, y gracias a que han visto todo el rato cómo iba la tendencia de la telemetría, han podido tomar acciones. Hay satélites más potentes que tienen la capacidad de girar, digamos, utilizando el campo magnético de la Tierra, poder girarlos. Entonces es muy, muy interesante. Al final les interesa que nosotros publiquemos eso, porque tienen mucha información que les permite actuar. Mira, los VRX son esos tres, que es un proyecto de red mallada, que son esos tres que siguen estando, pero que si bajamos, bueno, eso es como se ve ahí en 3D. No sé si se ve porque está un poco pequeño, pero al principio teníamos 15% de batería, luego fue la batería desde el principio. Ahí veis, no sé si lo veréis todos, pero iba bajando. Entonces es muy, muy interesante. Y hay otra cosa que tiene TinyGS, que no tienen otras redes, y es que tenemos la capacidad de emitir. Aquí hay que tener, y cogerlo con pinzas, porque emitir hacia un satélite ahora mismo, todos estos satélites funcionan en la banda de radioaficionado. Es decir, tienes que tener una licencia de radioaficionado. Y por ejemplo, este que está enseñando, que este ha tenido un pequeño problema, pero este, hasta que ha tenido el problema, tú le mandabas un paquete y lo repetía. Que eso se puede utilizar para mandar información de sensores, pero hasta ahora lo habían utilizado incluso para mandar mensajes desde Estados Unidos que nos llegaban aquí en Europa, porque lo seguía repitiendo. Entonces puedes hacer ese tipo de pruebas. Y era una prueba de concepto que queríamos utilizar con los satélites FOSA, y era emitir una señal de un sensor. Entonces tú podías colocar una boya, lo que hacías es, esperabas a que recibieras la señal del satélite, en el momento que la recibías, le mandabas un mensaje y el satélite lo repite. El satélite se comunica 3.000 a cada lado, o sea que cubre 6.000 kilómetros. Si otra estación recibe ese paquete, lo inyecta en internet. Y convertimos esto como una especie de mini red de thin network. Con lo cual puedes tener sensores ahí perdidos en el Amazonas o en el Atlántico. Y eso es algo que con alguno de estos satélites lo conseguiremos. El que apuntaba maneras, digamos, era este de aquí, el SDSAT. Pero ya os digo, tuvieron un problema, y es que hicieron una prueba muy valiente, digamos. Muy arriesgada. Muy arriesgada. Temeraria. Muy temeraria, sí. Todos estos satélites, por obligación, digamos, como explicaba antes, la frecuencia que te dan permiso para usarla y todo esto, tienen como un apagado. Tienen un interruptor de apagado por si, claro, puede fallar, y puede estar emitiendo y generando mucho ruido, y tienes que tener una forma de apagarlos. Y sí, o sea, han demostrado que funcionó la forma de apagarlo. Pero claro, la forma de encendido no está funcionando. Entonces han apagado el satélite y no lo han conseguido encender. A ver si hay suerte y en algún momento dado se reinicia por lo que sea y revive, pero esto fue la semana pasada y pinta bastante mal. O sea, si alguien piensa lanzar un satélite, por favor, dejar esa prueba para... Esto depende de cómo... Allí, digamos, hay atmósfera y se van frenando, ¿no? Y van cayendo. Pero al final te pueden durar un año o dos años perfectamente. Y bueno, pues al final, de poder haber hecho muchísimas más pruebas, nos hemos quedado sin poder hacerlas. Lo que pasa es que ahora, ya digo, tenemos el lanzamiento este de Dream, que va a ser en... Bueno, no lo anuncian. Dicen que es inminente, pero lo mismo es dentro de abril o dentro de mayo. Y luego, lo bueno, bueno, es que en junio tenemos un lanzamiento de SpaceX. Entonces, hay más FOSASAS dentro de ese cohete de SpaceX y varios satélites más que son LoRa. Con lo cual, ahí vamos a tener, para junio, vamos a tener unos cuantos satélites más. Yo la verdad que personalmente, con el proyecto estoy aprendiendo muchísimo. O sea, siempre me ha pasado el tema del espacio. Pero, por ejemplo, te has dado... Es lo que digo yo, que todo este tipo de proyectos te abren todas estas áreas STEM, ¿no? Y me he puesto a investigar un poco para saber en qué órbita estos satélites viajan y demás. Estuve viendo que son satélites que viajan en la órbita LEO. Y claro, también después es cuando ya empiezan a hacer... Como ingeniero, o esos chicos que puedan participar en este proyecto, es cuando empiezan ahí las preguntas en plan, vale, y si están en una órbita que es, bueno, suelen estar, yo creo, máximo de un... Creo que alcanzan una altura de 2.000 kilómetros, aunque suelen estar, creo, por lo que he visto, 400 kilómetros o así, ¿no? Sí. Claro, es cuando empiezan las preguntas en plan, ¿y cuántas veces, si están en esta órbita sobre mi localización, pasa ese satélite? Y por lo que he visto, más o menos, podemos escuchar este tipo de satélites cada... Puede ser cada dos horas por encima de nosotros. ¿Podría pasar? No, depende de... Que lo explique, Oscar, que no ha hablado. Venga, Oscar. Depende mucho. Entonces, las órbitas de estos satélites tienen más o menos la misma forma y suelen pasar, por lo menos, dos veces al día, o sea, cubrir cada punto de la Tierra unas dos veces al día. Pero dependiendo de cómo está la órbita, pues un día te puede pasar a lo mejor tres veces o tardarte más en llegar. Pero más o menos dos veces al día sí que vas a tener esa pasada. Entonces, en el caso de sensores que estén por ahí lejos del alcance de redes Lora, pues sí que podrían... O sea, tienes la posibilidad de al menos una vez al día lanzar ese dato y sabes que al día siguiente vas a poder lanzar otro dato, por lo menos. Es una red de muchísimo, muchísimo alcance, pero con esas limitaciones. Sí. Genial. Cuanto más al norte y más al sur estés, claro, todos pasan por el polo norte y el polo sur. Entonces, cuanto más al norte y más al sur estés, más probabilidades tienes de recibirlos. Y, por ejemplo, en Europa, a menos que tengas una pasada que sea justo por encima, sueles tener una por el este y otra por el oeste. Con lo cual, al final, tienes dos pasadas cercanas y luego por la noche otras dos pasadas. O sea, hay muchas veces cuando tienes antenas buenas que consiguen al día recibirlo cuatro veces en la zona de Europa. Pero si te vas a muy al norte, aumentas mucho el número de pasadas que puedes recibir. A mí lo que me parece una pasada es cómo habéis implementado todo este tema de la predicción de por dónde pasan los satélites y que después la propia plaquita se haga ese autotuning de escuchar justamente al más cercano que pueda estar pasando sobre tu posición que la marcas. Ojalá que es más sencillo, más sencillo no puede ser. Así que, Óscar, explícanos un poco esto porque me parece increíble. Bueno, nada, inicialmente teníamos simplemente a Fosassat 1. Lo que pasa es que como empezaron a surgir los satélites, pues rápidamente nos dimos cuenta de que tenía que haber una forma de que automáticamente las estaciones pudieran cambiar de frecuencia y configurarse para ir escuchando uno a otro sin que cada uno tuviera que estar ahí todo el rato pendiente de cuál es la siguiente pasada y cambiar la estación. Entonces, voy a compartir por aquí porque creo que ni siquiera hemos mostrado el mapa entero. Aquí. Eso es bueno, enseñar el mapa para que se vea... Sí. Entonces tenemos mutilizaciones. ¿Se está viendo? No, todavía no. Todavía no. Ahora, genial. Ahora, genial. Bueno, vamos a ampliar un poco primero en España lo que habéis conseguido ya. Sí. En Europa tenemos un montonazo de gente y en España todavía más. El proyecto surgió un poco por aquí y por la red de contactos yo creo que también se habla en boca a boca y tal. Bueno, ya en Asturias ya he conseguido la mía y la de otro amigo. Esperemos que al finalizar la charla apacan muchas más. Entonces, nada. Tenemos simplemente la posición, como veis aquí, de todos los satélites que estos no están todos activos pero sí que los estamos siguiendo en el caso de que alguno volviera a estar activo como los VRX que hablamos antes o el SDSAT que es ese que se acaba de apagar. Y entonces, teniendo la posición de cada uno de los satélites nuestro servidor calcula el área en el que el área de estaciones que pueden recibirlo en cada momento y les va mandando mensajes para que se configuren a cada satélite que les corresponda. Y así podemos estar escuchando muchísimos satélites más que si cada uno estuviera escuchando a uno o lo hiciese manualmente. Simula una pasada. Conectate a una estación. Yo creo que cualquiera de Estados Unidos tienen pasadas dentro de poco quizás. Creo que a las 7. Y si te vas a una estación puedes simular. ¿Estás en Chrome? Ah, te dices vale, sí. Bueno, podemos ver primero aquí, ya que estoy aquí. Que por ejemplo aquí está SDSAT y las estaciones que están cerca se pusieron SDSAT y si nos vamos a una lejana a esta por ejemplo que no estaría dentro del radio está escuchando Norby porque sería el que pasó antes por ahí. Que no sé dónde está ahora pero bueno. Y si nos vamos aquí a las estaciones lo que decía Galileo Estas son las órbitas de las que hablábamos antes que se ven aquí marcadas Aquí Y como veis visualmente mola. Es una pasada. O sea, ahí por ejemplo estamos hablando de que ese radio que cubren estos satélites ¿cuánto habíais dicho que era? 5.000 kilómetros. No, no, 3.000, 3.000. 3.000 kilómetros. 3.000 de radio, sí. Día me enredo 6.000 kilómetros. Entonces casi todas las órbitas pasan cercanas a los polos y cubren siempre la misma órbita. O sea, esta línea que es completamente una circunferencia alrededor de la Tierra es siempre la misma órbita. La Tierra va girando y por lo tanto se va desplazando esa órbita hacia el este o hacia el oeste según bueno, hacia el este hacia el oeste perdón. Eso. Y entonces así va cubriendo toda la toda la superficie de la Tierra. Y aquí por ejemplo parece una pasada y la verdad que es una gozada poder dejar el cacharrito ahí y que el solido se encargue de ponerse automáticamente a escuchar al que le toca. No tener que estar cambiando nada. Sí. Sí. Aquí podemos ver por ejemplo los cálculos que se están haciendo por detrás de las siguientes pasadas que va a tener esta estación que vamos aquí de VRX de CDSAT VRX otra vez estos serían todos los cambios que va a ir haciendo la estación a lo largo del día con la información de y la altura que también es interesante porque cuanto más alta pase más tiempo va a estar y más probabilidades tienes de recibirla. Más alto con el el ángulo. Yo creo que vamos al profesor que tengamos que encima le guste todo el tema de el espacio yo creo que se le está haciendo la boca agua para animarse a animar a los alumnos a este proyecto estoy segurísimo. Hay cosas muy obvias el efecto Doppler por ejemplo porque claro cuando nosotros enseñamos cuando vienen los paquetes digamos gracias Lora tiene es muy le da igual digamos que hay una diferencia muy robusta exacto entre las frecuencias y entonces claro da igual que tengas una desviación de frecuencia y se ve perfectamente cuando vienen que la frecuencia digamos que viene comprimida y es más alta y cuando se va que se va expandiendo y entonces va bajando la frecuencia y eso se pueden hacer estudios incluso al final puedes hacer matemáticas para calcular si pasa eso donde está una cosa que se llama trilateración entre distintas estaciones y sin conocer la posición exacta podrías calcular donde está más o menos el satélite gracias a esa información simplemente conociendo la desviación de frecuencia y bueno y ya está con eso puedes deducir el ángulo sobre el horizonte en función de la diferencia entre la velocidad de llegada y la velocidad de salida eso lo hicieron con Perseverance cuando llegó el robot a Marte no sé como digamos tenemos muchos muchos problemas cuando está entrando lo que hacen es emiten una portadora sencillamente entonces tú viendo la diferencia de la portadora la pequeña diferencia que tienes sabes si se ha abierto el paracaídas o no porque ves que hay un pequeño drift de frecuencia entonces lo hacen así o sea directamente están mal a la condición digamos de poder recibir datos que no mandan telemetría lo que mandan es una portadora y solo con esa portadora y viendo como hay pequeños saltitos de frecuencia son capaces de averiguar si se ha frenado si han funcionado los retroporcursores todo solo con la frecuencia nada más increíble bueno yo creo que os voy a lanzar una pregunta personal que me gustaría que me la explicarais y es que bien dentro de la página web hay un apartado en el que le llaman tele ¿qué es ese apartado? ¿qué son los tele? igual es muy específica la pregunta tiene todo el sentido Oscar tú esto sabes más bueno los telés es un formato en el que se especifica todos los parámetros de la órbita del satélite es decir altitud en la que está velocidad posición con respecto a las coronadas de la tierra y cuál es su trayectoria en los próximos días tiene una precisión de una semana aproximadamente en una semana habría que irlos actualizando hay organismos oficiales que se encargan de ir calculando y actualizando las posiciones de todos los cuerpos que orbitan alrededor de la tierra y bueno también para evitar colisiones y ese tipo de cosas y publican de forma pública a la redundancia pues esta información en formato de TLEs que es lo que usamos para calcular la posición y las órbitas es un formato estándar y que se va se va actualizando porque la órbita no es siempre la misma el satélite se va frenando por la posición de probablemente de la luna y de los efectos de la gravedad tiene variaciones y ese el TLEs se calcula mediante la observación del satélite son dos líneas esto viene de la NASA o sea el TLE lo inventaron yo os lo voy a decir yo tuve que buscarlo en Wikipedia porque nunca había visto es una pasada que lo vean que lo vean en la Wikipedia que está súper bien explicado y además habla de que al principio eran tarjetas perforadas o sea al principio lo que hacías era le metía la tarjeta perforada para calcular la órbita de las naves que estaban lanzando y lo que me parece apasionante es que a día de hoy todavía se sigo utilizando porque claro su uso es súper extendido y ya desde que empezaron con ello entiendo sí hay modelos más precisos pero al final todo el mundo tira de este porque como se va actualizando aunque no tenga tanta precisión al final lo que haces es tener un nuevo TLE y ese TLE te aguanta una semana como ha comentado Oscar genial bueno pues yo creo ya llevamos un poquito más de media hora y yo creo que es momento de explicar a la gente que nos está viendo que nos esté viendo cómo podemos montarnos nuestra propia estación lo sencillo que es el bajo coste que tiene que es lo más interesante y cómo más o menos funciona así que cualquiera de vosotros si os animáis un poco a mostrar lo que es la plaquita qué plaquitas hay compatibles y a mostrar un poco cuáles serían los pasos para que esos alumnos o esos profesores animaran a los alumnos a realizar esas mini estaciones y ponerlas a escuchar en esos centros educativos pues sería genial la verdad ¿cómo lo hacemos? tiramos bueno voy a enseñar la placa y luego si queréis tiramos de 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 compartir pantalla de compartir y tiramos de la wiki de la wiki es esta digamos o sea aquí vemos un no sé si se ve sí se despegan y entonces se ve la parte de atrás que es justo donde está el el chip de Lora que está ahí detrás hay distintas ahora veremos hay distintas estaciones aquí lo que va dando es la información de a ver si no hay creo que no da brillo sale el nombre de la estación y va ahí no sé si se ve suficientemente bien pero bueno van saliendo información sobre sobre lo que está escuchando incluso un mapa ahí animado donde se ve el siguiente satélite que va a pasar sobre ella entonces esta sería la placa es lo más sencillo porque esta placa directamente tiene un coste de ¿cuánto? unos 15 euros hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque estas placas están en distintas frecuencias los satélites que más recibimos son los satélites en 433 si pones una de 868 y la fuerza se va a escuchar en 433 no va a funcionar bien porque el circuito digamos que tiene de adaptación va a hacer que como la señal que llega es muy tenue no va a recibir bien para hacer pruebas incluso han hecho experimentos de emitir y emitir sí que emite a otra pero es peligroso porque puede romperla porque no está digamos los circuitos adaptados a esa frecuencia entonces que se elija la de 433 que es lo que lo que estamos recibiendo más ahora mismo pero también te puedes montar una o sea este aquí es un ejemplo de un SP32 no es obligatorio poner una pantalla y en este caso tiene un módulo Lora que este es uno que que es más potente el módulo Lora es esto de aquí este de aquí y este es el SP32 el SP32 que puede costar 4 o 3 euros y el modulito este 5 euros y no necesitas meterle hombre es más visual si le metes la pantalla pero no es necesario y luego el que puedas meter distintos módulos estos son los pillé pero no los he montado todavía estos son módulos de 2,4 gigas los VRX tenían capacidad de emitir Lora en 2,4 el SATYA que es un SATYA 2 que lanzan en en junio también tiene la capacidad de emitir en 2,4 entonces al final lo que haré es montarlo con un SP32 para soportar esa claro ahí tienes que meter una antena distinta que es más chiquitita y intentar recibir ese satélite en esa banda claro porque estoy pensando que la banda de frecuencias de 2,4 es la misma que utiliza el wifi por eso la antena es más cortita claro y puedes hacer una antena ahí directiva que es también otra de las cosas que estamos estudiando no sé por dónde la tengo pero puedes hacer una antena que vaya buscando al satélite que vaya dirigiéndose directamente con respecto a la instalación lo que buscamos que ahora veremos en la wikipedia es que digamos quien tiene conocimientos pueda utilizar una plataforma se puede hacer con el de id de arduino aunque es desaconsejable porque es complicado o sea el más sencillo de instalar es con platformio platformio tarda 5 minutos bueno 7 minutos si no lo tienes instalado es descargarte el visual studio code instalar platformio te bajas el repositorio le das a a inyectar y ya está instalado pero para quien no tenga esos conocimientos Oscar basado en Tasmoto creó una maravilla que es el lo corroboró lo corroboró te lo bajas le das a un botón clic y te lo sube a la placa suena así pero es así de sencillo luego es yo creo que si vamos a través de la de la wiki si podéis compartirla lo vemos bueno entonces primer paso chicos y chicas para que lo que muy importante lo que ha dicho alileo que es que cuando compréis esa plaquita fijaros que compráis en la placa o sea perdón en la frecuencia de 433 hay más como puede ser 868 o 915 que trabaja en América que también hay satélites que trabajan en esas frecuencias pero la gran mayoría suelen trabajar en 433 y es bueno pues la aconsejable a comprar vale pues Oscar cuéntanos unos pasos imagínate ya el profesorado ya ha comprado estas plaquitas en 433 nos llegan que es lo que es lo que tendríamos que hacer para cargar el software que nos va a permitir escuchar a estos satélites pues nada simplemente lo que tenemos que irnos es al repositorio del software que es este que tenemos aquí y bueno vamos a entrar directamente a la página principal del repositorio y si nos vamos aquí a las releases ya tenemos la última release siempre va a aparecer aquí al principio y tenemos directamente aquí el one click uploader que es lo que hablaba antes Galileo para instalar en un solo click tenemos versión para Linux Mac y Windows y básicamente lo que es es lo que estaba en la wiki ah claro sí vale arriba bueno no se podrán quejar o sea lo habéis hecho para todas las plataformas Mac, Linux y Windows este es el one click uploader y simplemente hay que seleccionar el puerto y darle a subir la placa ya automáticamente se hace todo el proceso luego el siguiente paso es aquí está ya la placa con el firmware cargado y el siguiente paso es conectarnos a la wifi nos va a generar una wifi la propia placa nos conectamos a ese punto de acceso y entramos a la dirección IT que nos muestra aquí y eso nos va a mostrar una pantalla de configuración un portal sí un portal de configuración típico de de este tipo de configuraciones como para los inteligentes y rodillos de IoT y aquí configuramos nuestra posición que es lo que se va a usar para después hacer los cálculos de configuración automática de frecuencias para cambiar los satélites y demás configuramos los parámetros para conectarnos a la red wifi y tenemos que introducir también nuestras credenciales de MQTT que es el servicio que utilizamos para sincronizar todas las situaciones dentro de la red esas credenciales las obtenemos hablando con nuestro voz de Telegram porque tenemos ahí un sistema que es bastante curioso en el proyecto porque en lugar de gestionar cuentas de usuario tener un formulario para meter nuestro correo luego recibir un correo electrónico para verificar la cuenta lo que hacemos directamente es no tener cuentas no guardamos ningún dato personal y lo que hacemos es directamente usar cuentas de Telegram como usuarios de nuestra plataforma entonces cualquier usuario de Telegram puede hablar con nuestro bot y decirle quiero una cuenta de MQTT y entonces le va a dar un usuario de contraseña que lo metes aquí en el panel de configuración inicial y ya estás autenticado con nuestro sistema directamente Genial entonces ahí para que quede bastante claro y al profesorado y a quien nos esté escuchando es que en esos parámetros configuramos nuestros credenciales de la wifi que se va a conectar esa plaquita dentro de nuestro centro educativo nuestra casa y demás y después necesitamos también meter esos parámetros de MQTT que nos los va a dar este bot que se habéis creado en Telegram porque claro esto me imagino que cuando empezáis bueno al final no deja de ser un proyecto un experimento que empezáis vosotros tres pero que llega un momento que cuando lo dieron a conocer pues gente como Andreas Spies pues pasar claro pasáis de 30 o no sé 15 estaciones o 15 usuarios a pegar algo exponencial que a día de hoy pues sois más de 560 estaciones repartidas por todo el mundo y usuarios ya no sé cuántos habrán ya perdí la cuenta cuando entré en Telegram más de 1600 es una locura ahí están 1500 1578 sí sí ahí 70 se muestra el número de paquetes que hemos recibido y son ya 72.000 paquetes o sea es una claro algo también súper interesante de esto es que la gente que está detrás mandando este tipo de satélites yo creo que ven en esto algo totalmente o sea se abrazan al proyecto que claro no sé no sé a día de hoy si no existiese un proyecto como vosotros ¿quién está recibiendo esas señales? o sea están al final habéis creado una red mundial en el que pueden escucharse esas señales de esos satélites si no me imagino que tendrían que ser centros especiales que estuviesen pues dedicados a este tipo de feria hay trucos hay trucos a ver existen de pago bueno explícalo tú Germán explica hay plataformas comerciales como puede ser la de Amazon que no se conoce mucho pero Amazon tiene una plataforma de estaciones de seguimiento de satélites el problema es bueno como todo lo de Amazon pues tiene un coste y es un coste es un coste alto porque imagínate que eres una formas parte de un grupo de una universidad que han lanzado un satélite que se han gastado un dinero que puede oscilar entre los 30 60 mil euros en lanzarlo más el desarrollo y luego para escucharlo te piden 10 euros por minuto de escucha recibas o no recibas información entonces tú puedes programarlo es decir solo escucha entre este minuto y este pero ya has tenido que pagar los 10 euros y no te asegura la recepción lógicamente porque no depende si el satélite si has calculado bien la pasada del satélite y el satélite no estaba justo donde se tenía estaba programada la recepción pues no vas a recibir nada pero el proveedor de ese servicio te va a cobrar igual y sí que es cierto que últimamente estamos recibiendo correos de universidades que nos preguntan pero esto de verdad que es gratis que nos podéis ayudar claro porque ese es el objetivo el ayudar a estas organizaciones sin ánimo de lucro porque o sea está orientado pues para institutos grupos de universidades equipos de investigación todo sin ánimo de lucro pues para pues para que puedan recibir sin tener que montar ellos una infraestructura a lo largo de todo el mundo ni tener que contratarla a un proveedor comercial genial yo creo que podríamos volver otra vez si puedes Oscar a compartir la pantalla porque una vez entonces terminamos nuestra plaquita le hemos cargado el firmware y a la wiki estábamos en la wiki sí a la wiki la vale y una vez que hemos terminado de configurar nuestra placa se reinicia correcto y ya se conecta a esta red global que es Tiny10 exacto entonces a partir de ese momento nos pasaría a aparecer aquí ya en el mapa la podríamos buscar y aparecería por aquí algo muy importante yo creo que hay que mencionar es que seguramente la gente es en plan bueno y aquí me pide la latitud y la longitud ¿cómo puedo saberla? algo muy sencillo chicos os vais a Google Maps botón derecho si quieres enseñarlo y ahí te dice la latitud y la longitud en la que puedas estar ahí pincha donde quieras ahí está así que al que no lo sepa es algo muy sencillo ¿vale? y ahí podéis buscar justamente esos numerillos también puede vamos a decir lo mismo que también puede haber quien esté preocupado porque esta información de la posición va a ser pública en la web se va a ver dónde está la estación según las coordenadas que le hayamos dicho entonces si alguien no quiere decir exactamente dónde está su casa pues puede ponerlo en el mismo barrio o en la misma ciudad no hace falta que lo ponga justo en su casa y está capado digamos aunque se han quejado hay gente que nos ha dicho que quería poner más decimales pero le hemos limitado el número de decimales con lo cual tenemos un error creo que era de unos 500 metros o algo así o sea que si quieres poner tu casa acepta no vas a poder a no es que coincida con justo esos esos digamos el valor exacto y al final pues buscas uno que termine un usuario que dice no pero es que quiero poner un sitio que no es mi casa pero un sitio exacto dices pues te vas con esa utilidad de Google Map te vas dando con el botón de la derecha miras uno que esté rodondeado y a ese sitio te lo va a llevar ¿sabes? pero bueno bueno ya sabes esto a día de hoy el mundo de la privacidad está en boca de todos ¿no? bueno entiendo que surjan estas dudas que os lleguen pero bueno no creo que haya problemas lo que dices tú o sea al final lo que te importa es más o menos indicarle esa posición para que después el sistema se comporte y sepa los satélites que van a pasar justo con respecto a esa posición puede haber error de kilómetros o sea puedes meterle 10 kilómetros más 10 kilómetros menos te va a salir que has hecho porque luego cada vez que recibes un paquete podemos ir a un paquete para que se vea está chulo porque te enseña todas las demás estaciones que lo han recibido y ahí se ve por ejemplo ese paquete lo recibieron todas esas estaciones todas esas estaciones explicar esto un poco porque yo creo que es ahí la amiga de todo el proyecto al final ahí tenemos por ejemplo un paquete ha recibido por el satélite por el bueno sí por el pequeño satélite de Norby ¿no? sí y todo eso lo que estamos viendo ahí en Extra Decimal View es lo que de verdad ha llegado exacto sí el círculo azul es la huella del satélite en ese momento entonces ves que todas las estaciones están dentro de la zona que en teoría en ese momento podían recibir el satélite y ves que están todas concentradas ahí vale y o sea que por ejemplo este paquete ha sido escuchado por cuántas estaciones todas las de estadista ¿no? 86 86 estaciones en distintas partes de Europa es que me parece increíble esto sí 84 se enseñan además las que aparecen ahí en rojo que creo que lo ha comentado Germán que son las que reciben no han llegado a comentarlo comentalo todas las a ver todas las estaciones reciben ese paquete pero algunas lo reciben con errores entonces si alguna se detecta algún error porque los mensajes suelen llevar un un código de comprobación que es ese código CRC que vemos al final ¿verdad? sí entonces si ha habido algún error pues se marcan con esta con esta marca roja y es que entonces no ha podido decodificar bien el paquete completamente no se sabe que es el mismo porque hay mucha coincidencia con los que sí lo que lo han recibido bien estos que no tienen el punto rojo es que lo han recibido completo y la comprobación ha sido correcta entonces por la hora la que se ha recibido que están todas las estaciones están sincronizadas por por la hora de internet por con un servidor NTP y se sabe pues que más más o menos se puede saber que todos esos paquetes que han llegado justo en ese momento de esas estaciones son el mismo realmente y y entonces pues de todas se puede calcular por ejemplo la distancia a la que estaban la distancia lineal a la que estaban con el satélite en ese momento ves que en la primera bueno en la segunda columna tienes la esa distancia el ángulo de elevación calculado todos estos datos se calculan a partir del TLE que hemos hablado antes ves aquí la hora de recepción ves que todos más o menos están están sincronizados con una precisión de hasta centésimas de segundo o sea que que sí sí que se puede saber muy bien que todos corresponden al mismo y luego ves que estos que tienen el punto rojo coinciden que son los que han recibido con menos nivel en este caso por ejemplo este primero que aparece en la primera línea tiene menos 126.25 de BMS que es una una potencia muy 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 bajita así entonces a poco ruido que recibas del ambiente de alrededor de yo no sé del microondas de tu casa por ejemplo pues se produce ese error en la parte de abajo por ejemplo ves aquí el penúltimo es uno que tiene menos 110 que es una potencia más alta es un poquito más alta bueno como ves son números negativos entonces cuanto más bajo el valor absoluto más alto el valor real y se ve también la relación señal-ruido ves que tienes aquí menos 10 de B es decir estamos 10 de B estamos recibiendo señales correctamente por 10 de B es por debajo de ruido que es algo impensable con cualquier otro tipo de modulación y bueno y estos son los datos que se dan o sabes que se hace una estadística de todo y últimamente gracias a la densidad que hay de estaciones cualquier paquete que se envía desde el satélite se está se está recibiendo y y eso da garantías al operador del satélite a esa universidad a esa organización de que todo lo que envía el satélite de una forma u otra lo va a recibir genial yo ahora me estoy poniendo en el lugar de ese alumno que impulsado por su profesor le ha encantado el proyecto y si quiere montar esta estación ya ¿no? y hace todos los pasos con la plaquita carga el círculo y demás y claro el siguiente dirá vale pero ¿dónde la pongo? ¿dónde la localizo? ¿que la antena que me trae el aparatito es suficiente para para escuchar a estos satélites? ¿dónde puedo ver después que mi estación ha recibido los satélites? los paquetes perdón bueno no sé si lo estás compartiendo tú Oscar ¿verdad? sí enseñaré cada uno o o o podemos estar podemos conectarnos a la a la consola de la estación también porque lo puedes hacer en local o en remoto en local la estación genera un servidor web y una de sus funciones es enseñar algo parecido a lo que muestra en pantalla por eso ha dicho Galileo antes que que la pantalla no es imprescindible queda bien está chula la verdad que está muy chula pero bueno la misma información que tienes en la pantalla la tienes aquí esto es útil sobre todo hay gente que coloca la estación con una antena pues en el tejado en una caja hecha con impresora 3D entonces la pantalla en ese caso no aporta nada y además es difícil subir a ver qué pone en la pantalla entonces gracias a a esta a esta consola pues puedes ver pues si la estación está conectada al wifi si está conectada al servicio en la nube al servidor MQTT qué satélite está escuchando aquí en la parte en la parte del medio la frecuencia y a la derecha tienes el último paquete recibido ¿vale? corrígeme si me equivoco Oscar recibir un paquete aquí no significa que se haya recibido un paquete real ¿no? porque hay veces que el ruido se identifica como un paquete pero al final todos los paquetes que aparecen aquí deberían aparecer en el en el backend el tema es que aquí tú ves por ejemplo no sé si verá alguno con esto es un montón de cerracerros pero muchas veces recibes datos que tú ves aquí pues un barro de esa decimal y la placa no tiene la capacidad para decodificar el paquete entonces cuando vas aquí a tus estaciones en el en el backend sí que ves la información decodificada y puedes confirmar que es un paquete real recibido de este de este satélite o si es un paquete que has recibido en esta misma frecuencia pero era algo pues que puede ser de un valor que ha emitido un termómetro terrestre de la casa del vecino por ejemplo pues aquí te pondría en vez de Norby te pondría que es unknown desconocido y podrías ver aquí los bytes pero no la información decodificada entonces esa es la diferencia entre verlo en el panel local donde orines datos de decodificación de nada a verlo en la en la consola de TITGS todos los datos están sincronizados entonces todo lo que se puede ver aquí al final si vas a la estación dentro de aquí desde Telegram otra de las cosas que podemos hacer es loggearte en la web entonces una vez que estás loggeado tienes este botoncito aquí donde puedes ver tu lista de estaciones a lo que están escuchando en el momento actual la configuración actual que tienen los paquetes recibidos etcétera etcétera y dentro de aquí también para responder a una de las preguntas que comentabas antes tenemos funcionalidades por ejemplo para probar que una estación está funcionando y que la parte de radio de la estación funciona si tenemos dos estaciones como es mi caso de hecho esta que tengo aquí está escuchando en la banda ISM en 433 no está escuchando ningún satélite simplemente está pues en una banda libre para hacer pruebas entonces si yo pongo aquí a mi otra estación la edito y le digo que quiero escuchar también en esa banda de 433 ahí está yo ahora podría enviar un estoy pensando como envío para no cargarme la estación enviar de test cosas de directo no pasa nada entonces aquí podría enviar un paquete de test me dice que se ha enviado un paquete de test y yo estoy recibiendo por telegram en el teléfono móvil que se ha recibido un paquete de test de mi estación y que todo está funcionando correctamente claro o sea que tú puedes para probar un poco lo que es el sistema antes igual de ponerlo directamente ya escuchar esas señales de estos satélites podrías cargar el firmware en dos plaquitas o sea el mismo firmware en dos plaquitas distintas y una hacer a modo de que está ese justamente ese satélite y probar esto que estás comentando de darle a transmitir este paquete de test y entonces verá en la otra en la otra plaquita que se ha recibido exactamente y tenemos aquí el bot de telegram no sé si se ve por ahí que pone que se ha recibido el paquete correctamente genial 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 pues es algo que no mira que no he probado yo de momento desde que la he montado he recibido dos paquetes y han sido los dos unknown que será ruido de más pero bueno también es que con la antena que tengo puesta pues normal con una antena con la que viene por defecto es esta de aquí que es una antena súper chiquitita que supongo que es la que tú tienes y con esta antena se puede recibir porque cuando Norby emite con 7 vatios sí que se recibe pero claro Norby normalmente ahora mismo está emitiendo con 2 vatios el fin de semana pasado tuvo un tiempecillo que estaba emitiendo en 5 vatios y cuando justo después de lanzar el vídeo Andreas les pedimos si podían hacer ponerla hasta un día en 7 vatios y estuvieron 3 o 4 días en 7 vatios con lo cual todo el mundo estaba súper feliz porque incluso con estas antenas lo recibía y luego decían ¿qué pasa? que ya no lo recibo y entonces tenían que hacer pero en el grupo hay mucha información para hacerse antenas caseras con cable de televisión y cosas de estas y la verdad es que se ve ahí la gente súper alegre cuando ha recibido ahí un paquete lo pone ahí en el grupo diciendo por fin lo he recibido yo es la parte que me gusta cuando he dicho yo que este proyecto me parece sorpresionante porque creo que toca todas estas áreas que hemos comentado al principio las áreas STEM y creo que justamente este proyecto permite eso que una vez ya lo tienes y demás que esa gamificación entre los chavales decir pues ahora quiero hacer una antena que sea ajustada a esta frecuencia para escuchar este satélite que oye pues que haga una pequeña antenita con un mango impreso en 3D entonces yo creo que puede dar mucho juego dentro de las aulas y la verdad es que me parece genial el proyecto yo desde aquí os aplaudo y sobre todo que lo estáis haciendo como digo yo por gusto y gana totalmente abierto más no se puede agradecer así que por mi parte y por parte de la asociación daros las gracias de haber compartido este proyecto de dejarlo en manos de todos y no sé si hay preguntas por el chat nadie me ha comentado nada pero yo creo que podríamos abrir el periodo de preguntas de si tenemos a alguien que sea profesor o algo o incluso vosotros que lo comentáis a Galileo como recibir un poco ese feedback de profesores que nos puedan dar esas dudas que nos surgen de cómo podríamos incluir este proyecto pues un poco en las aulas que es uno de los objetivos que estáis buscando ¿verdad? Sí hay una de las cosas que no hemos comentado y que puede ser interesante y es hay hay una cosa que se llama CANSAT y bueno el lanzamiento de globos de high altitude balloon o sea los de alta altura entonces no me salía entonces vamos a coger y vamos a dar soporte para ese tipo de aparte de recibir satélites vamos a añadir igual con la misma filosofía un firmware básico muy fácil de cargar para que se puedan hacer con unos componentes que hemos elegido que pesan muy poquito que es una por ejemplo la QVC que utiliza textuales que es una una plaquita que si coge solo el módulo no pesa no llega a 2 gramos o eran 2 gramos entonces con eso se pueden lanzar en un globo y se pueden hacer pruebas entonces claro lanzar un satélite es algo complicado pero ya incluso gente que quiere lanzar satélites nos ha dicho que ellos quieren hacer pruebas con globos porque al final es muchísimo más barato lo lanzas en un globo puede ser un globo un globo de helio o si son plaquitas muy muy finitas con un globo de fiesta lo puedes lanzar eso se llama de alta presión y se podrían hacer experimentos o cansat que es el lanzar un pequeño cohete en el que cuando cae con el paracaídas estás cogiendo toda la telemetría y eso yo creo que puede ayudar mucho a desarrollar pues cosas así a nivel didáctico pero al final nosotros no somos expertos en educación lo hemos hecho así visual para que llame la atención introducir a los estudiantes en este mundillo pero los profesores son los que como al final como se ha hecho con el proyecto Scornabot que yo creo que muchos conocerán que al final hay muchas herramientas que ya no es la tecnología del robot sino es todo lo que se plantea para enseñar a los niños y utilizar el robot como medio para que llegue a enseñar cosas eso es lo que necesitamos ideas cosas así porque si les llama la atención yo creo que puede ser interesante es una de las cosas que buscamos Pues yo desde aquí lo voy a tratar de divulgar encima en mi conocimiento hay como una especie de escuela de Space creo que se llama Space Astur no sé ahora no recuerdo el Twitter pero tengo el conocimiento de que por ejemplo algún instituto en Candás creo han hecho justamente eso han mandado algún cansat o alguna algún globo o sea perdón globo sí globo de alta altitud en el que han estado bueno pues la mítica misión de lanzarlo hasta la estratosfera y después intentar recibirlo y demás así que yo creo que vamos si están ahora viéndonos seguramente estén atentos a que cuando lancéis eso esa funcionalidad porque yo vamos seguramente encaja con lo que quieran hacer ellos así que perfecto genial pues por mi parte la verdad creo que nada más ya hemos cumplido el tiempo agradeceros una vez más todo el proyecto todo vuestro trabajo y sobre todo la forma de que tenéis de divulgar que es tan cercana y que aprendemos cada día con vosotros muchísimo la verdad así que por mi parte nada muchísimas gracias Germán muchísimas gracias José Manuel muchísimas gracias Oscar por acercarnos a un proyecto tan interesante y que creo que puede dar mucho juego dentro de pues institutos universidades y demás una última pregunta que me gustaría es que ¿cuáles son los planes a futuro que tenéis? creo que ya lo habéis comentado que es justamente pues el tema de incluir en globos de alta altitud pero ¿qué más esperamos dentro de poco del proyecto TinyGS? bueno Oscar y Germán me conocen que soy bastante creativo para bien o para mal y hay muchísimas ideas luego lo que pasa que claro al final a veces da un poco de miedo contar las ideas porque al final esto como has comentado es un proyecto que sacamos de horas de ocio digamos y que llevará su tiempo está evolucionando muy rápido pero bueno hay muchas ideas tenemos lo de los globos y luego incluso tenemos pensado lo del rotor que es esto de aquí que es el gestionar hacer un rotor que lleva el mismo motor que los Scornabot que es súper barato y para poder orientar la antena directamente hacia el satélite y pues queremos hacer ese tipo de cosas una antena muy barata y que te siga el satélite para recibir incluso satélites de poca potencia queremos el el profesor de tecnología ya se están brotando las manos ya lo estoy viendo yo queremos también el hacer sistemas que funcionen con energía solar que tiene que funcionar de una forma distinta para que tú puedas tenerlo fuera de casa y ahí vas a tener menos ruido o incluso una de las cosas que pensamos es el el utilizar Lora Lora entonces es recibir directamente el satélite por Lora y transmitirlo a través de The Thin Network y entonces luego publicarlo en la en la web con lo cual podríamos tener en el monte perdido una estación con energía solar que funcionara así o sea ideas hay muchas el tiempo es limitado iremos viendo cómo cómo podemos ir desarrollándolas pero pero bueno no sé pero vamos una cosa que nos gusta mucho es eso el ver cómo podemos plasmar el tema de de algo didáctico el hacer proyectos nos han contactado desde México y lo van a implementar ya en en unos cursos y van a montar unas cuantas ground station y estaría bien que se hiciera en más sitios y claro ahí es eso lo he dicho necesitamos ayuda para poder desarrollarlo y que cada vez haya más más gente que le guste la tecnología que no sea solo usa el móvil sino sepa cómo funciona y cómo funcionan las cosas y yo creo que puede ser un proyecto útil para meterlos en este mundillo genial bueno pues yo espero que después de esta charla de hoy algún centro de Asturias se anime y sobre todo los alumnos y espero pues dentro en ese mapa que hemos visto antes que dentro de poco ahora mismo hay dos estaciones pues ojalá después de esta charla aparezca alguna más sin más nada agradeceros de nuevo todo vuestro trabajo el tiempo compartido con nosotros hoy y nada nos vemos en otra chicos bueno muy bien seguro muchas gracias un placer hasta siempre saliós Gracias por ver el video.